Estamos en la carretera que conduce hacia Rancho Grande, entre Las Palmas y Rancho Grande. Se registra una salida de camino con volcadura. Ya vemos aquí las unidades de la policía de caminos y en este tiradero clandestino de basura, ubicado aquí cerca de estas comunidades. Pues en este agujero vemos que se fue el camioncito, se fue al agujero. Vemos aquí como la gente viene y arroja la basura, no importándoles la contaminación que puedan ocasionar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿A ti que no se le atravesó alguien o qué fue lo que pasó? Es que venía rebasando. Entonces atrás de mi barrio me venía a poner. A un carro le venía echando las luces. Me metió el otro remolte rápido. Entonces me salí de más. ¿Qué fuerza? Basta. Ya nada más conducir. Pues esa es la versión que tenemos aquí del conductor. Otro vehículo. Te agradezco mucho. Ya cerró el paso. Muchas gracias. Gracias por ver el video. .